Áreas protegidas de México. Para cuidarlas, hay que conocerlas. Bajo las azulísimas aguas del Caribe mexicano, se extiende la segunda barrera de coral más grande del mundo. En estos ecosistemas coralinos, coexiste la mayor diversidad de vida en los mares. En los arrecifes podrían descubrirse los elementos necesarios para la creación de nuevas medicinas. En un pequeño montículo de arena, en la reserva de Ría Lagartos, anidan más de 50.000 flamencos rosados. Es la colonia más grande de estas aves en tierra firme de Norteamérica. Además, los humedales costeros purifican el agua de los ríos que llegan al mar y son, junto con los arrecifes, una barrera natural contra tormentas y huracanes. Las reservas de la biosfera de Montes Azules y Calakmul son regiones únicas en el planeta. Sobre el impresionante docel que forman las copas de los árboles en Montes Azules, aún vuelan parvadas de guacamayas rojas. Mientras, bajo la espesura de la selva de Calakmul, apenas se distingue la majestuosa presencia del último emperador de estas tierras. La reserva de la mariposa monarca, en el centro de México, es un bosque muy especial. A sus árboles de Ollamel llega la migración más extensa que se conozca entre los insectos. En la reserva de la biosfera del Vizcaíno, en Baja California, vive el más veloz de los habitantes terrestres de este continente. El berrendo puede alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los desiertos mexicanos son los más diversos del mundo. Contienen la mayor variedad de cactáceas desérticas y de reptiles. El Golfo de California es uno de los seis mares más ricos del mundo. 35 especies de mamíferos marinos viven o visitan sus aguas. Más de 770 especies únicas. Pero el Mar de Cortés es sobre todo el acuario del mundo. Las áreas protegidas brindan servicios ambientales indispensables para la vida de todos. Tal vez están ligadas, como pensaban los mayas, más allá de nuestro planeta. Hashaquium, Dios de todos los dioses, creó el cielo y la selva. En el cielo sembró estrellas, y en la selva sembró árboles y las raíces de las estrellas. Por eso, cuando cae un árbol, cae una estrella. Áreas protegidas de México. Para cuidarlas, hay que conocerlas.